Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha despertando, de hecho hay mucho eco por aquí en mi habitación porque es muy temprano por la mañana y soy raro, un poquito raro, pero espero que no se note en el video y bueno pues que les traigo hoy por aquí, como estarán viendo en el título, que creen, otra vez salió un bug beneficioso para nosotros y pues por aquí se los vine a comentar antes de que lo quiten, así que voy a subir este video rapidísimo, es muy temprano por la mañana, son las 5 de la mañana y bueno pues acaba de salir esto prácticamente, así que aprovechenlo todos los que puedan porque bueno, tampoco es que lo puedan aprovechar todos si no tienen gemas y bueno pues se trata de esto, miren nada más por aquí las ofertas que salieron para las próximas guerras y pues por aquí pueden ver el pack típico que podemos comprar, ¿no? 3 monstruos por 519 gemas, que bueno pues 2 legendarios y un épico, pero por aquí podemos elegir al Dr. Victor, lo cual está muy raro y pues obviamente es un bug y podemos elegirlo por 149 gemas, nada más a él solito lo queremos y se los recomiendo, yo de hecho no tengo este monstruo y lo voy a comprar porque está muy bien, está muy barato a 149 gemas, así que se los recomiendo y pues vamos a hacerlo, 149 confirmación de pago, sí y ahí tenemos al Dr. Victor, que bueno pues me va a servir para completar alguna página de los libros, así que está bastante bien, el precio pues está a mitad de precio, incluso a mitad de precio de las ofertas que por lo regular sale y pues aquí se los voy a mostrar, por aquí en mi almacén, ahí está, el Dr. Victor, por 149 gemas, así que bueno, eso es todo en el video, así que lo voy a subir rapidísimo y nos vemos en el siguiente, aprovechen el bug, chao. Chau.